vale saluditos a toda la gente estamos aquí nada más ni nada menos en San Cristóbal de las casas señores Chiapas aquí de nada más estamos encontramos un caballero un muchacho muy trabajador y por supuesto les va a sorprender la forma de pensar que tiene este niño de hecho este ya le hicimos una compra nomás que no lo transmitimos y quisimos pedirle permiso para que nos diera el permiso de transmitir por supuesto que él quería salir en las cámaras porque él es fan su papá es fan de Tierra Cali entonces él ya pues también a través de su papá conoce la música y pues muchas gracias Alexander saluditos mi Alexander ¿cómo estás? Bien mejor que ayer eso bien positivo les va a sorprender o sea mejor que ayer Alexander ¿en qué trabaja? Yo trabajo en esto con nuestra bueno mi humilde trabajo este con eso empezamos desde cero mi mamá y mi papá empezaron a hacer así con un tubo de pulsera y de ahí empezaron con cuadros yo me cargo ah ok de acuerdo y de ahí este empezamos a vender así cositas pero gracias a Dios nos va bien nos va bien órale y me comentabas cuando te compré porque ya le compré para toda la gente que obviamente pues no todo se hace público correcto y este yo ya le compré uno que me dijo que era para la suerte es la suerte y que estaba un poquito bañado en plata este muy bonito ya él lo bendijo el video ya lo tenemos pero no está en vivo ahorita estamos transmitiendo en vivo él los bendice tú los bendices ahorita le hizo la bendición para la suerte y por supuesto estamos impresionados cuéntanos Alexander hoy por qué andas vendiendo no estudias si estudio solo que mi maestra se enfermó y dijo que no nos va a poder dar clases como hasta la otra semana ajá si y de ahí yo aprovechando este ya salí a vender como ya ahí en mi casa me aburro mucho ajá si aunque tenga televisión así me aburro ya mejor le dije mamá mami va a dejarme en el centro y ya ya yo vendo sale ya viene allá y acá lo encontré usted ah mira entonces nuestro amigo Alex se aburre Iván se aburre cuando está en casa y fíjate este niño es trabajador es un niño estudioso y a la vez se aburre quiere decir que va a ser una persona muy emprendedora en el trabajo y y tus papá que se dedica a tu jefe mi papá es casi igual de eso ah él vende también sí solo que él tiene un puesto y ya tú sales al camino a lo haces ambulanteando se llama ambulantear ¿verdad? ajá órale qué bueno sí sí no pues efectivamente qué bueno y de y de hecho nos comentabas que no habías vendido hoy no solamente mi primera venta es el que me compró usted ah mira es este la primera venta y la primera bendición del día del día y por supuesto para para mí también Alex obviamente este pues obviamente eso no lo subimos a redes cuando yo le hice la compra este no pues mi Alex qué bien qué bien y y en tus sueños cuáles son mi sueño es ser un gran abogado un gran abogado escucha o ser un gran artista un gran artista cantante como lo que quiere que sea un papá o tu papá quiere que seas como artista pero cantante o o escritor no sé porque pues artista ya ves que puede ser cantante actor de películas o puede ser este o sea artista enfoca muchos en muchas formas no artista significa muchos muchos muchas carreras muchas carreras de acuerdo eres muy súper inteligente Alex te felicito pero no pues échale muchas ganas si quieres ser cantante también es muy bonita la carrera nomás es muy sacrificada sí hay que estar siempre constante y se desvela uno mucho sí eso sí pero entonces tú quieres ser abogado también sí cualquiera de esas dos cosas abogado pero por qué abogado quieres defender a alguien en la vida algo pasó en tu casa que no lo pudo no tus jefes tuvieron algún problema que te gustaría ser abogado si quieres haz zoom para él cuando platica mi querido amigo Iván para sí es que yo quiero ser abogado no sé si todavía esté ese problema pero quiero ser abogado porque llegaron a saquear mi casa hicieron qué saquear saquearon tu casa y no se pudo solucionar ya no y de ahí ya buscamos otro empezamos desde cero o sea saquearon tu casa y tú quieres ser abogado para un día si vuelve a suceder defender ese acto sí órale qué vano pues y si pues y si puedo ser cantante puedo también dicen que ganan mucho dinero y puedo contratar un abogado que pueda ayudarme claro definitivo no necesitas ser el abogado una vez que seas cantante y tengas dinero puedes pagar tu abogado sí yo tengo dos abogados sí que trabajan para ayudarme obviamente pues hay que pagarles para eso se trabaja para tener el equipo verdad las cámaras toda la gente que nos ayuda sí porque no te llegan y ya te dicen ten esto te lo regalo es correcto es correcto mi querido Iván pues cuánta gente tenemos ahí mirando a nuestro amigo Alex casi dos mil personas mande dos mil personas dice que nos están mirando de aquí de Chiapas ahí saluda mi querido Alex ahí saluda la gente oye Alex acá entre nos y no hay una novia por ahí una muchacha que te guste una niña sí ella es mi novia ella acércala acércala eso mi querido amigo Iván ¿a poco? sí hay una niña es tu novia ya pero ella te dijo que sí o no más tú piensas no ella me dijo que sí te dijo que sí sí y ¿de dónde es ella? ella es de igual de su pueblo de mamá su pueblo de mamá se llama San Juan Cancú San Juan Cancú y de allí es la niña sí ¿y tu papá de dónde es? mi papá es de un pueblito que se llama bueno es de Chiquitón en donde viene la caña ah excelente ¿ves Iváncini? todo lo que sabe no este niño y oye y entonces la niña esa es tu novia sí y vueltala para mí querido nomás salgo yo y cuando cuando y te piensas casar con ella sí pues sí si es bueno pues sí 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 hay que es que no no solo llego y ya cuando seamos un poco más grande no solo lo voy a decir ¿ya te quieres casar? y ella dice sí primero hay que hay que ir con el tiempo como dice mamá claro mijo oye inteligente pero ya oye qué bien qué bien me sorprende hasta novia tiene Alex un trabajador mijo qué bien qué bien no pues a todo dar y tu papá nunca ha ido a Estados Unidos no pero dice que que si fuera nos estaría enviando dinero a todo dar mijo pero ustedes sí tienen su casita ¿no? sí tienen sí solo que mi mamá y mi papá se separaron ¿cómo? se separó de mi mi papá es que toma mucho toma mucho pero tiene su puesto de ahí pero es que el dinero que consigue se lo va a tomar o sea que todo se lo gasta en el alcohol casi todo y no nos da para la comida de ahí mi mamá como llegaba borracho en las noches por su culpa nos sacaba de casi todo los departamentos o vecindad que hacía por la bulla ya sé y como la maltrataba ya decidió separarse de él y llevarnos mi hermanito y yo y con la experiencia que tuvo con papá ya dice que ya no se va a juntar con ningún hombre pobrecita y gracias a Dios aprendió cómo hacer todo esto wow oh amigo esa historia sí me conmovió y ya ves Iván ahorita como que me llega lo de las canciones ando borracho tomando de mi tequila y mucha gente que pues que no puede controlar esas ansiedades o sea a lo mejor uno se echa unos tragos y y a otro día amanece uno crudo y le para pero si hay raza que que desgraciadamente traen una bronca un problema y se avientan años tomando y también esto fue por su culpa porque nos saquearon oh de ahí porque encontró problema y se fue rápido y de ahí a mi casa de ahí como al cuarto día fueron a tirar piedra y ya destruyeron todo o sea que él por andar tomado no cuidó ese sí es que buscó problema con alguien pesado oh my se las cobraron pues sí no mijo pues sí con razón quiere ser abogado ahora entiendo que las personas la mejor transmisión que hace si es cierto yo sé porque este niño es una bendición y cuando lo vimos platicar que le compramos este este bello detalle lo hizo oración para que a mí vaya bien nos vaya bien dijimos quiere salir en una transmisión en vivo y él nos comentó que sí súper súper inteligente inteligente y es una bendición que hagamos una transmisión con un niño como él porque va va este a hacer que otros niños se se motiven hijo lo que tú platicas es una motivación es que bueno no sé si lo tomen mal o bien este la verdad es que yo no siento yo no lo amo mucho a mi papá no no como a mi mamá porque ella me me ayudó en muchas cosas ella solita nos tuvo manteniendo durante cinco años tuvo que tener dos trabajos uno empezaba de las once salía a las dos de las dos salía entraba a su otro trabajo de las dos empieza a las dos salía a las doce de ahí ya no de ahí iba no sé le marcaban con mi tía y le iban a ayudar a vender tamal casi no descansaba entonces ella y cuánto hace que se separaron tus papás como hace seis años o cinco seis años cinco o seis ya tienen rato sí entonces tenías tú un cuarto niño cuántos tenías tú un niño yo si fueron como cinco años que se separaron tenía yo seis pero me acuerdo todavía claro que te acuerdas te acuerdas cuando ellos vivían juntos sí wow increíble no no pues y tú y tú nunca piensas tomar alcohol obvio no nunca no hacer nada de eso sí hijo y a tu mamá y tú eres el único hijo o tienes hermanos solo un hermanito un hermanito más chico más chiquito más chiquito que tú wow cuántos años tiene él bueno dos años él tiene seis años seis años ok y mis hermanas no tienes niñas no wow y cómo se llama tu jefa tu mamá mi mamá se llama María Velasco Santis María Velasco pues le mandamos un saludo la señora yo creo que va a ver la transmisión tiene un hijo usted un hijo sobresaliente un hijo muy inteligente y por supuesto que va a llegar muy lejos nos nos impresionó estábamos haciendo unos videos unas fotos ahí con el amigo Iván Flores sobre sobre la la catedral que tuvo un problema del temblor que el 2017 creo que hizo un temblor muy fuerte aquí y la iglesia estaba se quiso derrumbar entonces ya llegó nuestro amigo Alex ofreciéndonos comprar este una famosa le llamamos protección se llama cuarzo un cuarzo de protección este lo compramos y después empezamos a platicar y nos impresionó su forma de pensar el cual le solicitamos que si quería transmitir con nosotros un vivo le gusta él sigue a Tierra Cali y pues saludos a toda su familia a toda la gente claro la gente que lo conozca y que un día lo busque aquí en la placita te la pasas ¿verdad? si todos los días bueno si si casi todos los días después de la escuela ¿vienes? si me tomo me tomo una hora para bañarme y comer intentar hacer un poco de mi tarea ya me salgo y te sales a trabajar y ya mamá me viene a dejar y a veces también ella trae un cuadro y ahí ahí nos quedamos los dos y tú como dijiste en la transmisión empezando te aburres de estar ahí en la casa obvio si porque es un cuarto chiquito no tan grande ah mira si y de ahí solo apenas tengo mi tele así y pues en la tele no hay nada que ver mejor te vienes a trabajar si porque me aburro si solo ver Chavo del Ocho termina y ya y ahí acabó tu diversión ah este niño me impresiona que bueno yo también veía al Chavo del Ocho cuando era niño me gusta pero pero también pues no me gusta perder mucho el tiempo en televisión me gusta mucho trabajar si como de esa mamá este si puedes tú puedes jugar comer disfrutar pero siempre debes que trabajar porque nadie te va a llegar a dejar el dinero en tu mano claro claro es definitivamente saludando a toda la gente de Tierra Cali videos estamos aquí con Alex a toda la gente que entró y dice que están que estamos haciendo encontramos a Alex aquí en el centro de San Cristóbal de las Casas él se dedica a vender estos se puede decir dije pues dije de la suerte y por supuesto este se lo compramos y pues ahorita estamos transmitiendo en vivo gracias a toda la gente que está conectada yo sé que muchos van a decir la mejor transmisión yo sé que sí a veces no sería bueno transmitir estos videos porque mucha gente piensa que uno es aprovecharse de una imagen tan linda como él pero lo que sí les puedo decir que esto motiva a otros niños incluso a mí porque yo me impresiona que a mi edad que tengo uno lucha y lucha y lucha y quieres conseguir conectar tus sueños y él tiene muchos sueños y por supuesto un pequeño trauma también de que su papá era muy tomador y nunca golpeó a tu mamá a tu papi sí sí me golpeó a mí y a tu mamá de ahí ya se ya no aguantaba salió y de ahí yo tuve que distraer a un papá para que vaya a ayudar pedir ayuda a mamá este pero gracias a Dios sí salimos de allí de esa casa pero ahorita ya no te insulta pues ya pasó ya no porque solo puede ser que a veces me venga a ver acá a buscar pero ya te busca bien con cariño sí y él ya dejó de tomar no no sigue igual sigue pero no mijo pues tú échale ganas mira nunca lo juzgues a lo mejor te cuento algo a lo mejor posiblemente él traiga traumas de cuando era niño a lo mejor fue golpeado a lo mejor también su papá tomaba probablemente él miró muchas cosas que le causaron entrarle al alcohol porque el alcohol en porciones bajas no te puede hacer daño te hace daño en porciones altas sí y cuando tienes un problema como un problema familiar un trauma que le llamamos los mayores este la consecuencia es enredarte en el alcohol pero cometió uno muchos errores hijo sí y eso eso me enseñó a nunca tomar y no hacer nada malo sí y por eso yo digo que que los que toman pues que si saben tomar que tomen pero si no pues no bien hecho escucharon mi gente de Tierra Cali videos y eso es una enseñanza hasta para Iván Flores que nos está deteniendo la cámara aquí gracias Iván a los chicos la gente de 20 años de 25 que empiezan a tomar si no saben tomar que no tomen nada mijo sí porque luego hacen cosas malas que luego no se acuerdan correcto como mi papá eso yo me quedo como experiencia bueno eso Iván se está riendo porque a él wow o sea sí te fijas no mijo y que le aconsejas eso también a los jóvenes no como que toman mucho sí bueno es que mamá sí me dijo que sí que tú no me dijo ella tú nunca vas a tomar ni vas a fumar nada tú vas a ser solo hijo de Dios purificado con su amor excelente y tú aunque seas abogado siempre vas a seguir creyendo en Dios sí siempre él nos dio nuestra vida si no si no estuviera Dios pues no no existiera nada claro definitivamente ves y muchas personas cuando ya hay dinero se olvidan de Dios sí pues porque dicen no ya no lo necesito ya ya conseguí lo que quise enseñanza para nosotros muchas gracias Alex por estas enseñanzas créeme que a través de ti habla Dios Alex siempre habla de Dios tienes un ángel muy grande tres mil personas tres mil personas tenemos mucha gente mirándonos Alex que inteligente eres ahí te dicen saludos que hermoso como te regalan algo a ver mi querido Iván ahí le regalo un poquito el micrófono para que nos diga algunos saludos por supuesto sí Alex fíjate te estás viendo tres mil casi cien personas Alex te están te están diciendo que que le eches ganas que sigas adelante este ahorita te vamos a ayudar con algo más ya te dimos 20 dólares ahí para que te echaras algo te vamos a ayudar sí muchísimas gracias te vamos a dar a dar para que te compres algo sí para que salgas a no sé camines y te compres un helado le compres algo a tu mamá Alex sí este pero que sigas echándole ganas y qué consejos qué consejos le puedes dar a los niños de tu edad que 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 obedezcan a su mamá que le hagan caso si tuvieran si tienen a su papá pues valórenlo si no si no le hagan si no le hacen algo malo pues quieran a toda su familia porque algún día no va a ser para siempre su familia solo es este pues es como del camino solo pasa si lo ves y ya se va se esfuma wow Alex la verdad es algo impresionante ver un niño de 11 años eh tener esta mentalidad Alex este yo quiero regalarle dinero la gente está la gente Humberto Plancarte la gente este Alex nos gustaría que la gente que te está viendo la invitaras a que comparte el video y deje un like sí para que si esto se hace muy viral Alex vamos a venir de nuevo Humberto Plancarte y yo a visitar a tu mamá a tu casa y ver que podemos ayudarles la verdad nos comprometemos con Humberto Plancarte a hacer esto porque este niño lo merece Plancarte claro este Alex igual mira nosotros lo que hacemos tú sabes que y la gente sabe que este tipo de videos obviamente tienen un una un resultado positivo nos regala Facebook algunas este agradecimientos económicos por decirlo así sí entonces siempre los videos nos ayudan obviamente pues dile a la gente que compartan el video un like y obviamente mi Alex te vamos a venir a visitar nosotros somos voladores por todos lados en avión andamos siempre para ir para acá así es pues igual comenta a la gente si pueden compartir el video mi Alex ¿qué es lo que necesitas en tu casa ahorita? ¿si algún detalle? ¿o algo que quisieras tú tener así para jugar? ¿algún juguete Alex? ay perdón no te escucho la gente ¿algún juguete Alex que realmente le tengas ganas de comprártelo? muchas cosas algunas cosas que digas tú esto me gustaría es que yo estoy ahorrando para mi celular ¿para un celular? sí es que allá en casa de empeño lo vi uno de que ya con ese ya me conformo ¿cuánto valía? ¿no sabías? ¿ah? ¿cuánto valía? mil o dos mil creo ¿eso? sí ¿blancarte y si se lo compramos ahorita? ¿no es por él? vamos por él ¿está aquí cerca? sí acá en la esquinita oye oye Alex mande ¿quisieras el teléfono? sí lo deseo con todo se da risa porque dice ¿a quién les quiera? pues vámonos de una vez no mi Alex ahorita lo vas a tener vamos por él vamos por él gracias Alex por tu tiempo Alex te vamos a dar el teléfono de corazón Humberto Plancarte Iván Flores este que aquí estoy yo en las cámaras pero este señor es de Tierra Cali como dices tú lo conoces y que eres fan de él Humberto Plancarte te va a regalar un teléfono para que puedas tener un teléfono para que lo disfrutes y para que te des cuenta que todos los sueños se pueden cumplir sigue le echando ganas no llores disfruta este regalo que te va a dar Plancarte y quiero que que sepas que te queremos que te queremos ver crecer y que llegues lejos y que seas un gran abogado y que algún y nos vamos a seguir viendo de eso tenlo por seguro no tengas no tengas pendiente de que nada más el teléfono ya vamos a visitarte más adelante y ver que podemos regalarte ahí en tu casa dale mijo ánimo eso está lagrimeando mi chamacón no mijo que bueno que piensas si eres un gran niño la verdad vas a llegar muy lejos mijo ahorita vamos a ir por el celular de una vez ahorita este no sé si vamos a continuar o retransmitimos mi querido amigo yo diría retransmitimos bueno mi gente los que están conectados ahorita vamos a ir a donde Iván nos lleve este mi querido amigo Alex nos lleve para comprarle su celular ¿qué te parece? abre no 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 Gracias por ver el video.